a los malhumorados a los malhumorados acá hay muchos hay algunos sobre todo que ayer no nos fue bien en el mar de plata no se habla del tema vamos a escuchar esta ayer tú también baila no quiero la canción va para ella al que le caiga el guante que se lo chante hoy quiero dar un mensaje a una especie singular que se encuentra en todas partes y no se puede evitar es aquel que se amanece no hace mas que regañar y a la noche no se acuesta sin pelear anda todo el día aburrido buscando a quien molestar parece que tiene un virus que lo enoja sin parar se hace solo se hace frio nada le puede gustar por cualquier motivo empieza a renegar es famoso por su genio nadie lo puede negar que hasta el ángel de la guarda renunció no aguantó más si lo encuentras de camino este verso puede cantar y seguro su corazón cambiará deja ya deja ya mal genio tan o más si te sale la piedra vuélvela a guardar no eres una pantera a punto de aguardar ya que por tu cara me haces dudar deja, deja, deja deja ese mal genio deja tu amadura y ponte a disfrutar la vida es muy corta para que la acabes en gritos te ofensas solo y nada más es famoso por su genio nadie lo puede evitar que hasta el ángel de la guarda no renunció se lo canta más si lo encuentras de reverte este verso puede cantar y seguro su corazón cambiará